Me voy a descansar. Juan José Origel fue operado de emergencia. Y yo decía, es que me siento mal, es que me siento mal, es que me siento mal. Aquí estoy, en León. Pues sí, de urgencia me operaron. Chicos, no dejen pasar temas de salud, por más trabajo que... El conocido Pepillo Origel nuevamente se ha hecho tendencia en el mundo del espectáculo, preocupando muchísimo a sus seguidores. Y es que justamente el reconocido comunicador estuvo atravesando por un episodio de salud que de inmediato causó las alertas entre sus seguidores. Fue a través de sus redes sociales donde Pepillo Origel estuvo compartiendo una fotografía en la que no solamente se le ve con un semblante serio, sino también se le ve en la cama de un hospital con una bata clínica. Así que de inmediato las personas comenzaron a preocuparse al respecto y comenzaron a preguntar qué fue lo que le podía haber pasado al famoso conductor. De hecho, el famoso conductor de con permiso estuvo inmediatamente recibiendo muchas muestras de apoyo, no solamente de sus seguidores, sino también de algunas personalidades del mundo del espectáculo. Pero a través de esa misma plataforma fue donde justamente este reconocido conductor estuvo compartiendo que se había sometido a una cirugía menor. Todo esto con la finalidad de darle un poco de tranquilidad a todos sus seguidores. Otra vez me operaron de una hernia aquí en León. Gracias a Dios y al doctor Héctor Flores, todo salió muy bien. De hecho, esta no es la primera vez que este exconductor de Ventaneando es hospitalizado en su ciudad natal. Pues recordemos que fue tan solo en agosto del año 2021 cuando él tuvo que alejarse un poco de su trabajo debido a una intervención similar. Sin embargo, en aquella ocasión, al igual que ahora, todo salió bien. Pero ahora nuevamente estuvo recayendo en la situación y tuvo que pasar de nuevo por el quirófano. De hecho, en esa primera oportunidad fue su compañera Marta Figueroa la que estuvo entonces informando que Pepillo había presentado ciertos malestares en la parte abdominal, razón por la cual entonces había decidido realizarse algunos análisis que justamente generaron la información de esta hernia. Hernia que además requeriría de tener una intervención quirúrgica. Sin embargo, no solamente su situación de salud es lo que ha causado que Pepillo sea tendencia. Porque también este famoso conductor estuvo entonces preocupando a sus fanáticos al asegurar que en esta oportunidad, en este año 2022, planea retirarse de su carrera. Y es que para efectos de Pepillo Origel, él quiere seguir los pasos del charro de buen titán precisamente en este momento cuando él considera que puede verse todavía bien ante la cámara. Pero como bien lo mencionó en su momento Vicente Fernández, él quería retirarse del mundo artístico antes de que la gente lo viese como un viejo. Así que tal parece que en esta ocasión Pepillo Origel también quiere seguir los pasos de Vicente al decidir entonces no lucir viejo ante la cámara. Además, según las propias palabras de Pepillo, él está considerando que el mundo de la farándula ha cambiado muchísimo y que justamente ahora está muy rodeado de mucha hipocresía. Así que tal parece que este ya sería el último año donde vamos a estar disfrutando de los programas de Pepillo Origel y de todo su talento en el mundo del espectáculo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.